Hoy comienza mi liberación de las ataduras económicas, que en nombre de Dios Todopoderoso, el Arcángel Uriel, me llene de regalos de Dios en lo material y en la sabiduría divina. Me disculpo si desprecié el dinero o si juzgué a alguien por su dinero, pero cancelo definitivamente mis prejuicios con respecto a la riqueza. Entrego ahora mismo a Dios toda mi carencia, toda mi escasez, mis errores y mi manera de ver la riqueza y el dinero para que los transforme en abundancia material, con sabiduría y serenidad. Para mí, en perfecta paz, por tu poder divino y tu amor dentro de mí, decido sanar mi mente y mi alma. Abro mi corazón a tu amor purísimo que me envuelve con tu luz radiante, revitalizando mi alma y cada pensamiento negativo se convierte en positivo, recreándome en una nueva vida llena de amor y alegría, que voy a compartir amando y comunicando todo lo que aprenda. Recibo con amor, generosidad y gratitud toda prosperidad, riqueza y abundancia, sabiendo que merezco toda la prosperidad para mi bien y el de todos los que me rodean. Amado Dios, manifiesto mi intención de abrirme a recibir tu gracia, dones y bienes que tengas dispuestos para mí. Envíame al querido príncipe Uriel para que amorosamente provea para mí y los míos todo aquello que requerimos, que deseche aquello que ya no necesitamos y que dulcemente nos llene de ti. Para nuestro mayor bien y para tu gloria, estoy siempre con la gracia y el amor de Dios. Dios, estoy totalmente apoyado en todos los aspectos por el amor de Dios. Oh Dios, que con inefable providencia te dignas a enviar a tus santos ángeles para nuestra guarda. Accede a nuestros ruegos y haz que seamos siempre defendidos por tu protección. Señor, que confías a tus ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos. Concede propicio que, por intercesión de tu glorioso Arcángel San Uriel, nos veamos libres de los peligros presentes y asegurados contra toda adversidad. Glorioso Arcángel San Uriel, flama divina, poderoso en fortaleza, imploro con tu continua custodia para alcanzar la victoria, sobre todo mal espiritual o temporal. Protector mío, concédeme la gracia que te solicito, si es conveniente para el bien de mi alma. Acompáñame y guía todos mis pasos hasta alcanzar la vida eterna. Bendito Arcángel Uriel, tú que conoces los secretos de la luz, pues claras, siempre y reales han sido siempre las muestras de tu presencia. Guiando al hombre en el camino por el orden divino, Dios ha escrito que la flama de tu corazón guíe mis pasos, ilumine las tinieblas que me rodean, que tu velocidad se manifieste como un rayo, permitiéndome escapar de las acechanzas, de los tentadores, de la confusión encarnada, en mi interior y en mis enemigos. Amado Arcángel Uriel, portador de los suministros que necesito en esta vida, encargado universal para llevar las provisiones a todo el que lo necesite, de manera amorosa y confiable, visualiza este preciso momento como una luz dorada por reflejos anaranjados y rubí llegan desde el universo hacia ti, se acerca cada vez más a ti, se posa delante de ti, esta es poderosa de las mayores riquezas, esta luz maravillosa y esplendorosa es la luz del Arcángel Uriel, observa cómo llega hacia ti, observalo cómo se queda quieto delante de ti, esta luz está allí delante de tu presencia y ahora dile gracias amado Uriel, tienes mi permiso para acercarte hasta mí, para cambiar y transformar mi conciencia mediante tu luz y tu sabiduría infinita, para que a partir de ahora no haya obstáculos entre la energía del dinero y yo, hacia que mi camino sea más fácil y llevadero para no sufrir escasez, elimina todo lo negativo que en mi conciencia se aloja y que pueda pertenecer a otras vidas, otros momentos, otras experiencias, que yo mismo me lleva a vivir una vida que no me identifica, deseo con todo mi ser y corazón disolver las falsas creencias y limitaciones que en mí se guardan sobre el dinero, soy digno de recibir todas tus bendiciones infinitas, soy digno de la presencia de la riqueza y de la fortuna en mi vida, amado Uriel, soy merecedor de todo lo bueno que el universo tiene para mí, en este momento alíñame con una energía del dinero, con la energía de las riquezas infinitas y la lluvia de bendiciones que tienes preparada para mí, ven hasta mí y bañame con tu luz celestial, tu luz de abundancia, luz de prosperidad, luz de riqueza, luz de amor, y bendiciones, nunca sigo esa poderosa luz delante de ti se transforma en un hermoso ser, alto, muy alto, tan alto, que tienes que levantar la mirada para poder ver completamente su rostro, rostro de cabellos dorados y ojos verdes penetrantes, te está mirando fijamente, en su frente porta una piedra rubí muy brillante, que transmite unos rayos maravillosos, maravillosos, que abarcan todo tu cuerpo, su ropa es de color rubí dorada, es hermoso, y solo al mirarlo a su rucha tranquilidad, jamás viste un rostro igual de bello, sus cabellos ondulados se mueven como una brisa, sus labios sonríen, y sus hermosos ojos brillantes, portadores de la luz de Dios, te reflejan en ti, el arcángel Uriel te mira sonriendo, y se acerca a ti, y toma tu rostro, además de posar su mano derecha sobre tu frente, esa mano que al sentirla en tu frente debido a la calidez que transmite ésta, te hace sentir escalofríos, esa luz, esa luz al penetrar en ti, recorre todo tu cuerpo, elimina, disuelve y transmuta todos los patrones mentales que han hecho de tu vida, una vida de escasez, de tristezas, de angustia, siente como esa poderosa energía recorre todo tu cuerpo, desde la frente, coronilla, hasta la planta de tus pies, mantente en ese estado por unos minutos, repite con mí, yo soy abundancia infinita del universo, yo soy la riqueza en mis manos que mi amado arcángel Uriel me brinda, yo soy uno con la riqueza, yo soy uno con la fortuna, yo soy la presencia de la riqueza universal, ahora siente felicidad de verte, eres una nueva persona, llena de suerte para todo lo que emprendas, visualiza como el arcángel Uriel te baña con una maravillosa luz que sale de sus manos y baña todo tu cuerpo de oro piedras preciosas dinero siente como el dinero cae en tus manos y es tanto tanto dinero que no puedes abarcarlos con tus manos siente como huele ese dinero huele a dinero nuevo dinero que entrará en tu vida a montones ya no hay más escasez en tu vida ahora te toca vivir en la energía del dinero alineado con el arcángel Uriel lluvia y lluvia de dinero ahora te toca vivir en la energía del dinero alineado con el arcángel Uriel lluvia y lluvia de dinero y más dinero que cae sobre ti abarca todo el espacio donde estás mira a tu alrededor y observa como todo está lleno de dinero siente los billetes como suenan al caer unos encima del otro solo tienes palabras para decir gracias 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 arcángel Uriel ahora tu mente quedó alineada con la energía del dinero ahora eres un nuevo yo soy rico poderoso millonario y el dinero entra a tu vida por varios caminos a diario eres rico eres el poder infinito del dinero y el universo en ti alineado con la energía del dinero sigues sintiendo como este dinero cae sobre ti una y otra vez no se sabe de dónde cae te cae desde el infinito y ahora sigue manteniéndote en esa sensación y allí sintiéndote en esa sensación en la que no para de caer oro joyas prendas preciosas incluso lingotes de oro ahí a tu alrededor observa esa sensación y posa tus ojos al frente y mira al arcángel oriel el te dice el amor del padre infinito y eterno te guiará siempre su abundancia riqueza fortuna y prosperidad te acompañarán eternamente lleva tus manos a tu corazón cuánto esfuerzo tienes que hacer para poderla sacar de esa montaña de dinero pesa mucho te cuesta mucho trabajo levantar las manos para ponerla sobre tu corazón mientras el dinero sigue cayendo del infinito sobre ti inclínate como un gesto de agradecimiento infinito hacia el amado arcángel oriel oriel que está delante de ti de ti allí permanece con esa energía de agradecimiento por unos minutos puedes decirle personalmente al arcángel oriel lo que desee es decirle como agradecimiento ahora visualiza como el arcángel oriel se ve hacia el infinito y desaparece lentamente con esa energía de gratitud siente como eres rico siente como el dinero llega a tu vida por muchos caminos visualízate con vestimenta diferente visualízate con tu casa nueva visualízate caminando por las calles de tu ciudad feliz viajando con tu familia con tus hijos visualízate en ese hogar que tanto has soñado visualízate feliz y lleno de amor sigue así hasta que la melodía termine sintiendo como cae el dinero sobre ti como tu estado de conciencia es diferente porque ahora eres una persona nueva eres un yo soy diferente eres un yo soy rico y feliz todo lo que toques se convertirá en poder infinito del arcángel oriel esta alineación perfecta con el arcángel oriel te va a traer alegrías abundancia riquezas fortuna y todo y todo cuanto has anhelado en tu vida amén ahora haz tres credos tres padres nuestros tres ave maría y tres glorias crees en dios padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todo poderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos dio a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejen y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios 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 te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén